La familia va a estar en Pasadena, aquí, en Cámara Escarabra. Vamos con el señor Luis. Nos vamos con la niña Alejandra. ¿Por qué no estás aquí? Alejandra. Aquí está Alejandra. ¿Por qué no estás aquí? Alejandra, nos acompaña tú con los ojos en el pico multicolores. Y aquí está Alejandra. Bueno, muchas gracias por eso. Ahí va, ahí va. ¡Vamos, cabrones! ¡Kilocubos!